hola amigos soy franco ganecio y estoy aquí pues este frente es el reto que me ofreció a loony challenge la fior martes que siempre me meten estas cosas en el giovanni jerez también pero bueno ahí vamos así se supone que es un dedo hacia adelante y un dedo hacia atrás vamos a ver si es uno adelante uno hacia bueno ya yo hice lo que podía y ahora voy a retar a quien voy a estar así que para atrás pero al mismo tiempo lo que yo no lo pude hacer yo sé que tú sabes hacer todo nos vemos y ahí está firmar que ese es el reto que yo pude cumplir y